Desde el gobierno de San Carlos Centro, los días miércoles también, nosotros emitimos permanentemente un espacio a través de la radio municipal que tiene que ver con el cuidado de las plantas, con la autoproducción de alimentos, la huerta agroecológica, ¿no es cierto? Y venimos hace bastante tiempo haciendo recomendaciones acerca de las consecuencias y de los paliativos posibles para situaciones como esta de sequía, ¿no es cierto? Estamos ahora transitando el comienzo del final de ciclo, ¿no es cierto?, de lo que es producción de primavera y verano en lo que se refiere a la huerta. Ha sido muy difícil sostenerla hasta ahora porque los calores han sido extremos y más allá de la falta de lluvia, las elevadas temperaturas y la baja humedad relativa ambiente no son propicias para el cuajado de frutos, ¿no es cierto?, el polen no se disemina como corresponde. Hay una serie de inconvenientes que hacen que naturalmente la producción baje, sumado a ello las protecciones que las propias plantas desarrollan para sobrevivir, ¿no es cierto? En este momento, por más que nosotros reguemos y reguemos, las plantas van a tender a mantenerse vivas, es decir, van a que estén vivas, soltar sus hojas para tener menor superficie de transpiración, para poder mantener vivo, digamos, su reserva a nivel de cuello de la planta o a nivel de raíz. Entonces, hacer esfuerzos hoy por llegar a una producción que no se pudo lograr hasta aquí, realmente es infructuoso. Se puede hacer algún intento de una siembra tardía, más allá, me refiero a lo que tiene que ver con huerta, ¿no es cierto? Una vez que hayan cambiado las condiciones climáticas, que haya aumentado la humedad y se han producido lluvias. En lo que refiere a lo que es jardinería, hay que tomar medidas drásticas. Todo lo que sean plantas de tipo anual, que no sea carnosa, en realidad tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y por lo tanto es necesario continuar con la política de economía del agua y eliminar esas plantas, porque no van a lograr ningún resultado. Tratar de mantener, sí, lo que sean plantas perennes, que tienen varios años o ciclos de vida. Y utilizar, digamos, en lo posible la menor cantidad de agua y hacerlo durante las horas de la tarde-noche, o en las primeras horas de la mañana. Porque en estos momentos, en estos horarios centrales del día, mediodía, media mañana y media tarde, las condiciones son de evaporación inmediata. O sea, a medida que uno riega, el agua se va evaporando, lo cual no es ningún beneficio para la planta. O sea, tratar de hacer riegos abundantes y profundos, espaciados, dos o tres veces por semana. Y además, cobertura de suelo, para que la humedad que se incorpora al suelo, luego por calentamiento del suelo no se evapore rápidamente, sino que con una cobertura vegetal, cobertura de pasto, cobertura de cáscara de pino, de lo que uno consiga, digamos, para cubrir el suelo y disminuir la temperatura del suelo, serían algunas de las técnicas adecuadas. Rubén, hablaste de riego nocturno dos o tres veces por semana. Si no tenemos una bomba en casa, por ejemplo, para no utilizar tanto lo que es el agua potable, ¿se puede juntar agua cuando hay precipitaciones, si es que hay? Bueno, justamente la situación que vivimos nos interpela un poquito acerca del manejo que estamos haciendo del agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el Jardín Botánico Municipal nosotros tenemos previsto una cisterna donde guardamos agua de lluvia, no solamente para las situaciones de sequía, sino para mejorar la calidad del agua de riego, ¿no? En las casas hay ciudades, digamos, que ya han avanzado en cuanto a medidas, porque tenemos que pensar que este ciclo que estamos viviendo es un ciclo atípico, ¿no? Por lo menos hasta ahora, a lo mejor se va a volver cada vez más frecuente. Pero hasta ahora veníamos pensando en medidas paliativas para que el agua de lluvia que se produce cuando hay abundantes precipitaciones, a través de sistemas, ¿no es cierto?, de retención de agua, se fuese soltando en forma paulatina, en forma leve, digamos, menos rápida que lo que caería directamente del techo, a través de retardadores pluviales que en algunas ciudades están dentro de los reglamentos nuevos de construcción, porque las ciudades se han impermeabilizado y el agua si cae inmediatamente a la calle, produce anegamientos y demás. Tiempo atrás, cuando la gente producía, digamos, en sus huertas, más que ahora, aunque ahora hay mucha gente que lo hace, teníamos mecanismos para guardar agua, sencillos, ¿no es cierto?, tachos, cisternas, ¿eh? Bueno, es algo que, como digo, esta sequía nos interpela, es algo en lo que tenemos que ir pensando, ¿eh?, en tener alguna reserva. No obstante, estamos en una emergencia y no es una crisis esto, esto es una emergencia, o sea, aunque hubiésemos tenido agua guardada en nuestras cisternas, no hubiese alcanzado el agua para sostener un ciclo productivo durante una sequía tan, tan prolongada, ¿no? Entonces, coincido con la política, digamos, que se está estableciendo, la de tratar de reservar el agua para consumo humano, sobre todo porque intentar mantener una producción en estas condiciones de temperatura e insolación es infructuoso. Por lo tanto, yo diría, hay que ganar tiempo preparando el suelo, preparándose para el otoño, ¿eh?, y no insistir en un consumo elevado de agua potable para tratar de sostener huertas que van a ser imposibles de sostener. Rubén, con el paso de los años, cada vez en las viviendas se observan menos árboles en los patios, por distintos factores, tamaño de los terrenos, características de las construcciones, aparición de piletas y el deseo que la hoja no vaya al agua. ¿Por qué vos recomendarías a la gente que hay que tener especies o árboles en las viviendas, tanto en el frente como en los jardines? Bueno, porque hay que aplicar el mismo concepto que los cristianos aplicamos a la relación con las demás personas en cuanto a la proximidad, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer bien a quienes me rodean, tengo que empezar por el prójimo, y si yo quiero que el ambiente en el que yo vivo sea sano, sea saludable, sea sostenible, tengo que empezar por mi ambiente inmediato, es decir, tengo que empezar por la puerta de mi casa, por el patio de mi casa, por la playa o la laguna a la que voy, por el camino que transito. Entonces, hay como una especie de histeria en la gente con respecto a lo importante que es preservar los ambientes naturales, pero siempre y cuando no tengan que ver con mi vida cotidiana, ¿no es cierto? Y eso es imposible. O sea, lo que pasa es que tiene que haber una profundización de esa mentalidad que hace mucho tiempo uno viene propendiendo y demostrar en la práctica, demostrar que a veces si una hoja de un árbol me tapa una canaleta, es preferible perder un poquito de tiempo o tener que contratar a alguien para que limpie periódicamente los techos y no dejar de tener árboles. Todos los que tienen aire acondicionado saben que aunque tengamos aire acondicionado, estas temperaturas hacen que el confort no sea el que debe ser si las paredes no tienen sombra. Es decir, hay que tener una postura racional. Yo lo que digo es que tenemos que mirar un poco la manera en que vivimos, ser más tolerantes con las otras especies, ¿no es cierto? Hemos avanzado mucho con los animales domésticos en cuanto a la tolerancia, el respeto y demás. Con el resto de las cosas naturales, con el uso adecuado del agua, con la plantación de árboles cercanos a las casas y demás, nos llevan años luz algunos países del otro hemisferio y que tienen una conciencia, digamos, no solamente establecida, sino que tienen una política pública, digamos, muy restrictiva con respecto a sacar árboles, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo planteo que muchas veces el confort, la doble cochera, son cuestiones que tienen que ver con un estilo de vida que por ahí no se puede sostener en el tiempo, ¿no? Y hay que pensarlo, digamos, de un punto de vista más amigable con el ambiente, a veces tener alguna dificultad para guardar el auto, pero mantener el árbol que tenemos en el frente de casa. Y lo mismo en los interiores, en los patios, en los campos, en los caminos, ¿no es cierto? Momentos como este nos ponen a prueba y nos hacen ver cuánto déficit tenemos en materia de sombra. Última pregunta, si alguien te está escuchando y dice, le voy a hacer caso a Broda, voy a plantar un árbol, no ahora, porque decís que no están dadas las condiciones, pero ¿qué especie sería buena para que no demore tanto en generar una sombra y sea autóctona o sea amigable con el entorno nuestro? Bueno, en lo que se refiere a lo público, al arbolado urbano público, la gente puede consultar el plan director del arbolado urbano que la Municipalidad de San Carlos Sento tiene vigente desde hace varios años, que venimos sosteniendo para lograr tener una traza y, digamos, una fisonomía de colores y de tipo de especies en la ciudad en general. Con respecto a lo privado, la verdad que las opiniones pueden ser muy diversas y en realidad lo que hace falta es una opinión técnica, es decir, verificar la situación del patio, su exposición, su orientación. No se puede hacer una norma general, ¿por qué? Porque las casas que están orientadas o los patios que están orientados al sur necesitan algún tipo de arbolado, los que están orientados al norte, otro tipo. Me refiero a hoja caduca, hoja perenne, el tipo de raíz, cercanía o no cercanía de servicios, de paredes, de veredas. Así que es una decisión, digamos, no hay un árbol ejemplo o un árbol emblema, ¿no? Y siempre en lo que es lo particular yo defiendo la idea de que lo que esté dentro de las paredes y del territorio propio, la opinión, digamos, es la del propietario, ¿no? Más allá de que acierte o no acierte. Pero lo importante es tratar de volver, digamos, a pensar que si tengo pileta, como vos me decías, conviene que tenga una cobertura y no que saque el árbol porque caen las hojas, ¿no es cierto? Empezar a ser un poco más amigable, más tolerante con las cosas que nos ofrece la naturaleza y que después nos empiezan a hacer falta.